Este viernes 21 de diciembre pasará a la historia en El Salvador. Autoridades del gobierno encendieron la señal digital para la televisión abierta en el país. 5, 4, 3, 2, 1. Esta tecnología permite transmitir contenido de alta definición con mejor calidad en audio y video sin pagar un centavo extra. Canal 10 es el primer canal nacional en realizar la transición de análogo a digital. Que la televisión digital de El Salvador a través de su televisora estatal Canal 10 de Televisión dispondrá de Canal 10, Canal 10.1 que es la primer señal digital, Canal 10.2 que es la segunda señal digital y Canal 10.3 en señal digital. Puesto que nos permitirá adoptar alertas tempranas para que estemos oportunamente informados de forma casi inmediata aun cuando no tengamos una conexión a internet o un teléfono celular a la mano. Puesto que con la televisión abierta podremos, digital, podremos conocer las alertas tempranas en un cintillo que aparecerá en nuestros televisores avisándonos de cualquier riesgo y de cualquier emergencia que se pueda presentar. Para el secretario de comunicaciones de la presidencia, la digitalización no significa una simple mejora de calidad de la señal televisiva, sino también un beneficio para los salvadoreños de escasos recursos. Será la gente más pobre, nosotros estamos calculando que puede ser en el mayor de los casos quizás un millón de personas, porque la gran mayoría de la gente que tiene cable, por ejemplo, en los centros urbanos ya tiene acceso a la tecnología. De acuerdo con las autoridades, el encendido digital será por pasos y no significa que la tecnología análoga dejará de funcionar. Prevéen un plazo de tres años para culminar el proceso, mientras las televisoras privadas que estén preparadas lo pueden iniciar paralelamente según sus capacidades y los avances tecnológicos de cada empresa. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com